Es muy fácil Sebastián, generalmente en una casa, una largue se va a utilizar para usar la cortadora de césped, una herramienta de mano, el lavarropa, la heladera, un electrodoméstico en general. Todos tienen un pequeño motor, entonces necesitan un cable que tenga el grosor suficiente. Hoy, ante la diferencia de costos que hay entre un cable y otro, es muy conveniente usar el cable adecuado. El cable adecuado por excelencia es el que viene de 2x1 cable taller. El cable taller es un cable que viene forrado en goma, precisamente para tenerlo chicoteando en el suelo y si lo agarra una puerta al cerrarse, no me lo corte o me haga un problema. Ese cable adentro tiene dos cables, 2x1 milímetro es suficiente para alimentar la bordeadora, la podadora, cualquier herramienta eléctrica de mano, un taladro, una amoladora, para hacer el alargue de una heladera familiar, un lavarropas, por ejemplo. Y si fuera necesario, en otras eventualidades, tener una descarga a tierra, entonces voy a comprar un cable taller de 3x1,5, 3x1, si es que voy a tener mucha demanda de corriente. Este es el cable taller, el cable que viene forrado, mientras que los cables que son simplemente denominados cable paralelo, es un cable que va a estar destinado a ir por el zócalo de una pared para colocar, por ejemplo, un toma, o sea, el enchufe donde yo voy a enchufar algo. Recomiendo que hoy por hoy, con tanto celular, con tanto accesorio eléctrico, ya que van a poner un enchufe cerca de esa mesa donde tengo varios elementos, utilicen un toma exterior doble, ¿para qué? Para aprovechar los dos enchufes. Y el cable que voy a utilizar es un cable de 2x1,5, 1,5 milímetro. ¿Por qué? Porque hoy pongo a cargar un celular, pero mañana puedo desenchufar el celular y colocar una enceradora y yo necesito tener un cable que me aguante ese motor en el piso. Por eso las normas indican que el cable para hacer un toma que va adherido a la pared debe ser 2x1,5. Si fuera para alargar el cable de un velador hasta el enchufe, en ese caso como lo que alimenta son lamparitas solamente, uso un cable mucho más fino que sería un cable de 2x0,5. Observen ustedes en un primer plano la diferencia que hay entre los dos cables paralelos, sería más paralelo porque van amadrinados uno al lado de otro, uno es bien finito y el otro tiene una cantidad enorme de filamentos para aguantar una demanda mayor. Desde acá puedo tomar una zapatilla y poner cinco enchufes, entonces me tiene que aguantar esa carga eléctrica el cable. Por eso cable de 2x1,5 para colocar una extensión que va en la pared y para ir desde una lámpara hasta el enchufe, un cable de 2x0,5 es más que suficiente. Hay muchos más detalles para hablar de cables, pero siempre aclárele a su ferretero de confianza para qué necesita el cable y él va a tener totalmente en claro qué cable recomendarle utilizar para que usted no gaste, ni de más ni se quede corto en la resistencia de ese cable. Espero haber sido claro en el día de hoy y será entonces hasta la semana que viene.